Nos va a ayudar a colocar todas las figuras dentro para que veamos cómo lo hace, ¿ven? Dale, Nati, el morado. No, mami. Primero se comienza con el morado. Es por orden de tamaño. Muy bien, ahora vamos a colocar el rosado. Toma, el rosado. Muy bien, ahora el naranja. El negro. Tranquila, relájate. El amarillo. El verde. El azul. Y el más complicado de todos. Vamos a ver. Muy bien. Un aplauso, Nati. Muy bien. No, 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 no. No te pongas brava, tú lo puedes hacer. Dale, colócalo. Sin molestarse. Muy bien.